Saludos mi gente que es la que hay, mi nombre es Ángel Torres y ustedes están viendo Caribbean Car Media y hoy es un día bastante especial porque mi amigo Eugene de Driving Puerto Rico me llamó la semana pasada y me dijo que hoy viernes 23 iban a estar haciendo el lanzamiento de lo que es el nuevo BMW Serie 4 aquí en Puerto Rico y van a estar teniendo la actividad en lo que es el dealer, el concesionario de BMW de aquí pero él salía de viaje hoy y no podía llegar así que me pidió si yo podía ir, sacarle fotos, cubrirle el evento para ayudarlo a él y en parte pues entonces ayudarme a la página también para crear este contenido así que ahora mismo estoy en Plaza de las Américas porque estoy esperando que llegue un amigo mío Richard que me va a acompañar al evento que es uno de los que está trabajando también de mano a mano con Eugene en Driving Puerto Rico y nada, ahora estoy esperando que él llegue porque pues con todo este revolú del virus que está pasando y eso solamente invitaron, tengo entendido que a dos o tres páginas para cubrir el evento una de ellas fue, y una de ellas pues fue Driving Puerto Rico así que no sé si se note pero se preguntarán que es esto que tengo clipeado aquí y es que por fin decidí darle un upgrade a lo que es la calidad de audio de los videos y pues esto es básicamente un micrófono que tengo el recibidor conectado a la parte de arriba de la cámara y pues esto es básicamente un transmisor, está transmitiendo en vivo lo que es la señal de audio a la cámara para entonces que se grabe directamente el video por los reviews que he visto es bastante bueno, es direccional y viene con esta cosita que es para el viento que se supone que se lo pega aquí pero yo creo que esto es como una versión un poquito más vieja porque si lo conecto, si lo engancho ahí pues ahí se queda pero con cualquier cantacito o algo pues se sale así que tengo que verificar a ver porque tengo entendido que mejoraron esto y para todas las personas que tenían la versión vieja le dieron una versión mejorada así que nada, estoy esperando que llegue Richard tiene un carrito bastante chévere que voy a ver si podemos grabarlo y damos una vueltita para que lo vean y después de eso vamos a Autos Hermanos y a tu vez también sin dejar atrás lo que es el manejo de un BMW así que ahora mismo les voy a decir a los chicos que vayan quitando la banda para que puedan disfrutar de esa línea maravillosa aerodinámica y sobre todo un vehículo deportivo elegante, seguro y sobre todo respaldado por el servicio, la experiencia y calidad que Autos Hermanos lo distingue este vehículo tiene el modelo 430 con su motor 4 cilindro, 245 caballos de fuerza y el modelo M440, 6 cilindros en línea con 380 caballos de fuerza ahora mismo bueno mi gente, ya estamos aquí en Autos Hermanos BMW y como pueden ver aquí tenemos lo que es el nuevo Serie 4 específicamente este es el 430 me disculpan porque la música está bastante alta pero tengo el micrófono cerca así que yo espero que me escuche más yo que se escuche a la persona que está hablando pero lo polarizante o la polémica más grande de este carro pues es claramente lo que es esta parrilla que BMW ha sido criticado, mejor dicho porque pues su diseño de parrilla en los últimos años ha ido empeorando un poco ¿verdad? para algunas personas, para otras ha ido mejorando pero este es el caso de que en fotos se ve mal en personas se ve un poquito mejor pero personalmente no soy un fanático de lo que es verdad esta parrilla porque siento que es como que muy alta y más recogida y como que no sé las proporciones a mí no me encantan hay que ver cuando llegue la caja M, M4, M3 que se supone que sean básicamente este mismo diseño pero esto pues es lo más criticado de este carro es lo que sería este frente pero en cuestión de todo lo demás como les mencioné, este es un BMW 430 esta es la versión entry level del Serie 4 este es el dos puertas, tengo entendido que viene un gran coupé en camino pero pues este es el cuatro cilindros turbo, toda la cosa este específicamente cuenta con los interiores en rojo que en mi opinión se ven súper bien déjame ajustar esto un poquito aquí para que se vea mejor porque ya es bastante tarde y pues obviamente como es con todos los BMW nuevos el cluster es completamente digital tienes lo que es tu sistema de iDrive que es completamente digital pero en cuestión de interiores, estos por ahora tienen tres tienen este negro, uno blanco que está por allá y el que está dando vueltas allí que eso lo vamos a ver ahorita pero este personalmente es de los más que me gusta de verdad que el carrito se ve súper chévere por dentro parte de atrás, esto yo se lo he dicho a muchas personas y algunos están de acuerdo otros como que no ven hasta que vean una foto pero esta parte de aquí atrás, específicamente lo que son esa área de las luces a mí me acuerda mucho lo que es el Acura TLX tipo S nuevo que va a salir como que este mismo diseño esta curvita aquí les voy a poner una foto del Acura y después les voy a poner este clip del video para que vean porque a mí de verdad que es lo más que me acuerda este cuenta con doble salida tengo entendida que el 440 también es así tengo que verificar me dicen que adentro tienen uno así que vamos a pasar en un momento a verlo pero esto es básicamente lo que es el 430 que antes para los serie 4 anteriores o los serie 3 anteriores tú sabías que era el modelo 40 o el modelo verdad un poquito más performance porque era doble salida y los que eran los 320, 328, 330 por así pues usualmente no venían así este estilo de doble salida bueno pues ya entramos estoy hablando bajito porque tengo entendido que están haciendo un live stream ahora mismo o están grabando un video y pues no queremos molestar así que me voy a pegar un poquito más el micrófono a la boca pero este es el nuevo 440 voy a ver si puedo darle una vueltita pero vamos a aclarar un poquito más este es el color blanco no sé cuál es el nombre oficial de este color pero ya automáticamente se puede ver que hay una diferencia en los aros hay una diferencia en el side de los frenos los traseros tengo entendido que no cambian mucho pero los delanteros brincan a 4 pistones 4 pistones tengo entendido este cuenta con el motor 6 cilindro B58 si mal no recuerdo tengo que confirmarles bien ese detalle pero este es lo que sería su modelo performance sin ser un carro M oficial sin ser un M4 básicamente así que voy a esperar a que terminen aquí un momentito para entonces después buscar la información correcta del carro y darle un walk around rapidito bueno pues ya dejaron de grabar así que puedo darle un poquito más alto nos abrieron el 440 y pues básicamente me están explicando que en cuestión de interiores el cambio no es tanto quizás cambian los colores o algo así si acaso las terminaciones en el dash pero en cuestión de butacas sigue siendo lo mismo que los 430 entonces si le puedes escoger diferentes cosas pues obviamente siendo un M440 pues tienes lo que es el emblema M aquí en el door seal que no es iluminada ni nada por el estilo pero se ve bastante chévere tienes obviamente las luces que salen de debajo de la puerta sabes que es lo distintivo de lo que son los 440 es que tienes ese emblema y ese emblema es como en un color silver no es el metálico o el cromo por así decirlo de los otros modelos y lo que les he estado explicando que antes en lo que eran los 440 y todo así pues eran doble salida pues quería ver cuál había sido el cambio pues prácticamente lo que es todo este bumper trasero cambia tienes esta parte adicional que no sé si sea funcional o no pero estamos en el 2020 así que de verdad que no sé pero pues tienes un diffuser en plástico en negro gloss la tubería se ve mucho más grande mucho más amplia tengo entendido que es solamente si es una salida o sea que no hay dos tips que salen de ahí pero si se ve mucho más agresivo y tengo entendido tengo que preguntar bien pero este específicamente X-Drive lo que no sé es si los otros modelos de 440 de M440 vengan con X-Drive por aquí vamos a pasar al área del conductor nuevamente lo mismo este sistema de sonido Herman Cardon este básicamente me estaban diciendo que es el mismo motor que viene con el Supra que es el B58 si mal no recuerdo debe estar produciendo básicamente el mismo caballaje y por aquí pueden ver es que están grabando están haciendo un live a ver si puede pasar un momentito rápido y otra cosa es que el grill también en cuestión de diseño no cambia mucho pero si en esta en vez de ser el cromo pues en este caso es lo que sería el negro gloss no sé si esto es algo que tú lo puedes escoger el body color o no pero tengo entendido que en cuestión del frente pues lo que cambia es esto y quizás pues el estilo del bumper pero básicamente si abren el boneto con Supra básicamente esto obviamente con las plásticos BMW pero por ahí se ven las turbinas y toda la cosa y también me explicaron que en este carro es un aro un aro que 18 versus que en el 430 es un aro 19 y pues mucha gente quizás lo pueda criticar porque es un aro más pequeño es un carro más deportivo pero se hace que la goma sea un poquito más ancha en cuestión de sidewall puede mejorar un poquito más lo que es la pegada y lo bueno de tener un aro más pequeño aquí en Puerto Rico específicamente es que con los boquetes y los cráteres que tenemos aquí si coges un boquete pues la probabilidad es mejor tener un poquito más de goma para que absorbe ese impacto y pues no termines partiendo un aro o rayando un aro o doblando un aro de tu carro nuevo obviamente pues aquí podemos ver que tenemos el aro Emsport y el cáliper pues es un poquito más grande para lo que sería el sistema de freno bueno me disculpan porque no tengo un carajo de espacio porque estoy bien pegado aquí a la pared pero tenemos M8 Competition no sé cuántos hay en Puerto Rico este este color no sé cuál es yo en cuestión de nombres tengo que chequear a ver si aparece en el papel este se parece al Sakir Orange que venía en los M3 y los M4 pero saben que es el Competition porque viene con los Carbon Ceramic Standard que obviamente para los que no sepan Carbon Ceramic los calipers son dorados regulares son azules este o rojos no sé si eso es una opción pero sé que los Carbon Ceramic siempre van a ser color dorado este el goma aspiral IP0 aro 20 M8 este siendo el Competition viene con este por lo menos este específico tiene lo que sería el Carbon en los Meter Caps y yo sí sé que el Competition viene con aro con capotas Carbon Fiber Standard pues le quitan el Sun Roof le bajan el centro de gravedad es un poquito más tiene un poquito más de espacio y toda la cosa interiores tiene todo en Carbon Fiber por lo menos en lo que es la consola central Carbon Fiber ahí no sé si en las puertas está abierto hay que chequear ajá una de mis partes favoritas la parte trasera se ve súper súper agresiva tienes Carbon Fiber en el Diffuser tienes Carbon Fiber en el Spoiler como pueden ver M8 Competition vi el precio y en verdad por poco me dio un infarto para el de esperarse y mande este carro en Puerto Rico este pero mano el cajito se ve bien chévere me da cosa abrirlo porque siento que va a pegar a hacer ruido y no quiero pasar un pasme aquí frente a todo el mundo de motos hermanas pero para que tengan una idea este es un 850 que este es B8 tengo entendido que es básicamente el mismo motor que está en el M8 pero obviamente ya pues los tweaks y el tuneo y turbos y toda la cosa pues tiende a ser un poquito mejor pero este es el 850 viene con el este viene con los frenos M Sport pero pues no son dorados así que no son Carbon Ceramic son los frenos de acero popular este y pues este es el convertible y se ve bastante chévere vamos a chequear a ver si el M8 está abierto para verlo este perdón no es el 850 este es el 840 carro se ve súper súper chévere hermano lo malo de estos interiores pues que obviamente tienes que tener mucho cuidado en cuestión de lo que te pones y mantenerlo bien brutal porque es como una piel color bien clarito pues se tienden a manchar con maones y cosas así bueno ahora estamos en la parte de pre-own tengo a mi pana Jesús que es el vendedor aquí que nos está ayudando y Ricky que es con el que ando se está volviendo loco con las X3M porque este es como que su carro de su sueño y mérate chequeate estos interiores esta es M3X3 Competition que este es como que lo mejor de lo mejor que viene y la guagua se ve estúpida 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 estos interiores los logos M prenden esta combinación de negro con como color caramelo se ve bien exótico tiene son roof los aros X3M Competition la parte de atrás ya pregunté cuál era la política de ellos de prueba de manejo y me dicen que solamente tengo que hablar con el vendedor que en este caso es mi pana Jesús y me dijo nada cuando quiera te das la vuelta este trim aquí tienes la X esto yo no me la fijo tienes este trim aquí como el carbon fiber y la van a prender la van a prender ahí se escucha lo que es el sistema de tubería con válvulas vamos a sacarle una foto de frente para que la vean ahora tengo el micrófono para que sea mucho mejor bueno y ahora tenemos aquí una X4M Competition y es bien exótica estos interiores me encantan me encantan para mí son mejores que los de la X3M pero vamos a las llaves están ahí y pues obviamente tengo tengo el micrófono encima así que no se va a escuchar tantísimo pero se nota demasiado cuando abren esas válvulas válvulas cerradas válvulas abiertas ¿qué tú crees de eso? yo quiero ahora por ahí quiero la milla ¿la X3? la X3 la X3 en mi opinión se ve mucho mejor que esta la milla ¿qué es lo que se va a escuchar? ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy Pudieron ver el nuevo serie 4 El 430, el M440 Yo espero que esté enfocado Porque esto como que no quiero enfocar Eso ha sido todo por este video Ya me dijeron que Me comunicara con ellos para hacerle la prueba de manejo Así que esperen ese video prontamente por el canal Nuevamente muchas gracias a Eugene De Driving Puerto Rico Por darme la oportunidad para colaborar con él Y para poder crear contenido para mi página Muchas gracias a Autoshermana BMW Por la hospitalidad El evento se pasó bien chévere Y la dinámica esta del servicarro Que las personas entraban, veían el carro Salían y toda la cosa Era algo bastante chévere que nunca había visto Y pues debido a lo de la pandemia Mucha gente ha optado por hacer eventos virtuales Y todo eso, pero ellos trataron de incluir ese elemento humano Y que la gente pudiera ir y verlo en persona Y toda la cosa Así que con eso los dejo aquí Ángel Torres para Caribbean Carmedia Nos veremos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!